Yo no sé cuándo pueda acabar esta historia tan linda No importa pensar si el final llegará algún día En mi vida he sentido el amor que ahora me brindas Tus palabras me llenan de paz y motivan y son risas Yo no vivo de sueños, yo tengo mi magia contigo Encontrarte el camino que antes estaba perdido En mis noches espero y no vuelvo deseando ya verte Solo cuento las horas que son tan eternas que quiero decir Solo abrázame y llévame Ese mundo de amor que descubro por ti Solo abrázame y llévame Ese mundo de amor que descubro por ti Donde soy ese ser que jamás había sido Donde están esas cosas que me hacen feliz Yo no vivo de sueños, yo tengo mi magia contigo Encontrarte el camino que antes estaba perdido En mis noches espero y no vuelvo deseando ya verte Solo cuento las horas que son tan eternas que quiero decir Solo abrázame y llévame Solo abrázame y llévame Ese mundo de amor que descubro por ti Donde soy ese ser que jamás había sido Donde están esas cosas que me hacen feliz Donde están esas cosas que me hacen feliz